Muy bien, ya estamos en el casi casi diría en marcha, se viene este momento espectacular Iván Coniglio señores y señores en la mañana del limón acompañándonos en este acústico que vamos a compartir la verdad es una, ya te digo es una alegría, es una alegría que esté aquí con nosotros Julián porque nos recordamos cuando lo conocimos con el sombrerito medio cruzado el vestidito de gaucho, con 8 años y la historia fue creciendo junto a la radio, fue creciendo sabiendo de sus discos fue creciendo sabiendo de su vida personal también, de todo lo que le ha pasado en estos años que hemos compartido y por supuesto hoy la posibilidad de tenerlo aquí en vivo en la mañana del limón Sí, hay gente que dice que ha cambiado la voz, hay gente que dice que ha cambiado el atuendo, a veces ha hecho otro repertorio lo que está claro es que lo que no ha cambiado es la sencillez y la buena onda y en eso a mí me gusta reparar en esas cosas porque son queridos amigos que nunca han abandonado los valores en el camino Exactamente, exactamente, bueno, no sé si tiene algo para decir o va a cantar directamente Muchas gracias, muchas gracias Gracias por la invitación, la verdad que es un gusto compartir este viernes ya arrancando el fin de semana con un poco de música se los de ahí, esta visita hace un tiempo y bueno, la verdad que acá estamos dando el presente y pasando un lindo rato, entre mates Che, y bueno, aprovechemos porque estamos en vivo por lbc.com, en el Facebook y también estás transmitiendo por tu cuenta personal de Instagram Sí, por Instagram también estamos ahí, le mandamos un saludo a todos los que se están sumando Un cariño a tus seguidores, a tu gente, a la gente que te quiere Y a esta hora a veces la gente sabe trabajar, no hace como nosotros Pero es viernes, es viernes, es viernes, está el permitido hoy Iván, cuántas cosas lindas te han pasado, no, digo, en haberte encontrado en tu vida con la música La verdad que sí, y sin pensarlo ya a fines de este año, 20 años con la música Arranqué a fines del 99 con 10 años recién cumplidos Aparentaba tener menos, por eso muchos se pensaban que tenían menos años cuando largué Pero, y bueno, la verdad que la música fue un camino que recorrí De la manera más inesperada porque vengo de una familia que nadie es músico De vivir en el campo, de mis viejos buscar la vuelta para ver cómo llevarme a cantar A qué lugar de cómo hacerlo porque la verdad que no conocíamos el terreno Como quien dice, aprendimos los golpes Y la música me ha dado una vida, imagínate, tengo más de mitad de vida cantando Así que bueno, he crecido de la mano de la música, he conocido lugares, gente Me ha dado la verdad que los mejores momentos Podrías decir, o en este sentido, escuchándote, Iván, que de alguna manera Estás feliz con lo que la música también te pudo brindar Porque podría haber sido algo totalmente distinto de lo que escuchamos, ¿no? Tal cual, tal cual No es poca cosa estar 20 años en el camino de la música Siempre ha sido remándola, se han dado cosas muy lindas Hay veces uno ha disfrutado de cada momento Y a veces no tanto de los otros Pero son tantos los buenos momentos que creo que queda eso Y siempre para adelante ¿Qué valorás vos que más te ha dado la música en realidad? Conocer Yo soy una persona que me gusta en sí No solamente lugares, sino la gente De generar vínculos De gracias a la música, de conocer lugares Soy un tipo que le gusta hacer muchas amistades No soy introvertido en ese sentido No, 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 para nada Entonces, la verdad que Claro, está más que visto Pero la verdad que eso disfruto mucho Disfruto mucho de que a través de la música Conocer gente, conocer lugares Poder transmitir lo que uno quiere a través de las canciones Y bueno, es un poco el reflejo de tantos años de carrera Hay veces con altibajo en lo musical Porque esto más allá de todo es un trabajo Claro Al cual disfrutamos mucho Hay veces cuesta, como todo trabajo Cuesta mantenerse, cuesta posicionarse Cuesta invertir en lo musical Hay veces no solamente tiempo Sino que también es dinero Y es un ambiente en el cual uno tiene que estar al día Como quien dice, siempre con algo nuevo Y una apuesta a la pasión Tal cual, tal cual Y bueno, la demanda de la gente Creo que también siempre quiere escuchar cosas nuevas Como decía recién Julián Y decías vos también De vez en cuando me gusta cantar alguna que otra cosita Lo disfruto mucho porque en realidad me gusta la música en general Entonces, por las redes sociales a veces me ven más cantar temas del momento Que no folclore Pero es para salir y romper un poco la rutina Salir de lo común y disfrutar En eso Julián lo hemos visto Hemos tenido noches muy lindas con Iván Compartidas Y uno se sorprende Y uno dice Ah, qué bueno Porque también hace esto, aquello Es un... Es un cara duro Todo terreno No, no, no Realmente Y aparte Vamos a decirlo No vamos a quedar bien porque estés acá Y porque aparte te queremos Y como decís Julián Si no porque en realidad lo haces muy lindo Y lo dice la gente que te fue a ver por primera vez Y dice Mirá qué bueno Lo de Iván no es solamente folclore Vos sabés que hay algo muy gracioso con todo esto Que decís que no solamente lo han recalcado ustedes Sino que otras personas que siempre me han visto más Como mejor en el ambiente del cuarteto Para cantantes Más cantante de cuarteto que es folclore En algún momento me han dicho Que vos tendrías que cantar Y la verdad que lo llevo muy adentro también La música de cordo Dani Guardia ha grabado Además tiene eso Como se junta con otros artistas Y tiene tan buena onda Tiene a Dani Guardia A los Caligari Los amigos de todos lados Que están ahí siempre pendientes Y siempre cuando vienen Le dicen Che Iván vení a cantarte algo Pero acá qué vino al final este guaso Habla Para cantar Vamos al punto Vamos al punto Acá nos dice El primero que está pidiendo es Luisito Ahí en la cerrejería Sí Ahí en la calle Perón Sí Para Luisito con David Están pidiendo El primer tema tiene que ser para nosotros No sé No sé Vamos a arrancar tranqui con un clásico Vamos a hacer un pedacito de este clásico de folclore Eso es Para ir calentando las cuerdas Vamos haciendo mitades Dale Sí Sí Vamos Y vayan firmando en lb6.com Lo siguen en vivo a través del Facebook El Club Colonia Unida ya firmó Todo así Nos van escribiendo y pidiendo temas Vamos Arranca Iván Coniglio el acústico en la mañana del timón Estoy de vuelta Después de la reausencia Igual que la calandria que azota el vendaval Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdo de fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdo de fogones que invitan a matear Y dice Tu rancho a orillas del camino En donde los jazmines tejieron un altar Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Peinó mi serenata Peinó mi serenata La cresta del sausal Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Peinó mi serenata La cresta del sausal Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que alumbra en la oscuridad Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Muy bien, muy bien Iván Coniglio Cómo no podés cantar ni un cuarto De lo que canta este vago, loco Muy bien, muy bien Iván, qué linda La verdad que bastante bien la voz Porque anoche estuvimos cantando mucho Fue los comienzos del aniversario de la Copla Los 13 años de la Copla Y fue una juntada entre tantos amigos músicos Que se extendió bastante la guitarreada anoche Allí, así que demasiado bien Seguimos viendo Bueno, bueno Esto no hace hablar más De lo que has comentado hace un ratito Todo lo que te ha brindado la música Conocer muchos colegas Como vos decías Hay tanta gente que busca los espacios Iván, entre ese sueño Que siempre buscás De tener un nuevo disco Que de hecho Lo has podido llevar adelante Que no todo el mundo tiene la oportunidad También te permite esto Que vos decías Ir buscándole la vuelta Para que, bueno Podamos tener la oportunidad De los recursos Ni hablar Digo, así que En esto también ¿Cómo estás? Como Iván Conigro en Facebook Iván Conigro en todos lados Sí, sí Iván Conigro en las redes En todas las redes sociales Exactamente Así directamente Para que se puedan comunicar con vos La gente de la región Que está escuchando Y otras provincias Algo que la radio tiene Una cobertura Gracias a Dios Espectacular, ¿no? Dice la gente del Club Colonia Unida De Rodrigo Viejo Que de paso Le hacemos un guiño Que el 8 de junio Te esperamos en la Peña ¡Viva la mujer! La Peña en Rodeo Viejo Yo tengo recuerdo De Rodeo Viejo Cuando se hacía La Liga General San Martín Independiente de fútbol Miró Que íbamos a jugar con Colonia 25 de Mayo Donde yo vengo Zona rural Holberg Tenía el club 25 de Mayo Campo del Potosí Y jugábamos 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 Mi viejo Mi hermano En la cancha De Rodeo Viejo Que era La única cancha Yo me recuerdo De la zona Que tenía túnel Y salías derecho Del club Salías derecho A la cancha ¡Eh! ¿Qué tal? Era comedia monumenta Y eso que no es un pueblo Es un paraje Un club nomás Así imagínate Era como Monumental ¿Cómo así monumental? Tengo recuerdos muy lindos Ahí he estado parando En la casa de Jerónimo Hace muchísimos años Te hago de 40 años atrás Ahí en Rodeo Viejo Así que un gran cariño No, no Aparte en Rodeo Está el Piti Está Tengo un montón De amigos ahí Porque están muy cerca De los escalarios Anduvo en el club El amigo Chelín Sí Chelín Suárez El papá de Lucas En el club Tengo entendido En la cantina Sí, sí, sí Son tantos Me estoy olvidando De uno importantísimo Pero ya me voy a contar Ya le vas a salir Después me dice Viejo amigo Colombo Bueno, no importa Iván, querido Vamos con otro Vamos con otro Lo que vos quieras Pop, rock Reggae Lo que te salga Ahora vamos a meter Un gatito rapidito Y después metemos Lo que quieras Vamos con un rapidito De mañana el limón Vamos Mi gatito Mi gatito Del lugar La china se ha de zarandear Y buscas metas a patear Con este ritmo popular Haciendo palmas de llegar Mi gatito bolichero Sale de noche a sonar Quien conoce sus raíces Vos estás metas a patear Con este ritmo popular Haciendo palmas de llegar Mi gatito bolichero Sale de noche a sonar Muy bien Ahí estamos Con un lindo gatito De Sergio López De un amigo Espectacular Estuvo Sergio También acá Bueno Y hablando de los que estuvieron Mirá El mensaje De Después te digo Que quien Dice Querido amigo Los estoy escuchando Como siempre Un abrazo inmenso Un saludo enorme a Iván Le deseo el mayor de los éxitos En todo Cante Iván Cante Sabes quien Leandro Romero Te mando un gran saludo Leandrito Mirá Les voy anticipando algo A ver a ver Vamos que estamos Y anticipo en anticipo La verdad que para Se complica un poco Para económicamente Grabar un disco De muchas canciones Pero si Dios quiere Ahora en junio Entro a grabar Dos canciones Dos cortes de difusión Una es una canción De Sergio López Otra es una canción De José Romero Del papá de Leandro Del papá Que cantaba Leandro Que canta también Cantando obviamente Lo iba escuchando recién También Y lo crucé Hace un rato Lo vi por el centro Yo andaba en la camioneta Y lo vi que andaba por ahí Haciendo unos trámites Me parece Y bueno Vamos a grabar también Una canción Que es de Leandro De su padre Y me gusta mucho Bueno ¿Cómo viene esa placa? Contanos un poquito Y ánimo La producción va a ser De los arreglos Y todo lo musical De estas dos canciones Estos dos cortes de difusión Está a cargo de Bruno Orgas Que es tecladista Y director musical De Soledad Nada más que ahora Anda de gira Por Estados Unidos Soledad Por eso cuando vuelva Ahí si Dios quiere Parece que Ya vamos a poner primera Y entrar en estudio Vamos a grabar en Rosario Así que bueno Recordemos que vos Estás amadrinado Digamos por la Sole ¿No? Sí Eso fue hace Tanto tiempo Pero la verdad Que no es poco de cosa Uno de los mejores momentos Que me duele música Yo arranqué el folclore Por ella Por eso Exactamente Iván Limón Habla también De El monstruo Que tenemos acá En la cabina De que están ahí Todos Los colegas Prendidos A la transmisión De la radio A ver ¿Qué dice este? A ver si lo reconoces Iván Acá escuchándolo Ivancito Mándale un saludo Enorme Un amigazo Y decirle que me falló Ayer en el asado Estaban todos los venenosos Menos él Tenía compromiso Con la copa La noche Sí, sí Así se llama el grupo Santi Dadone El que está Que también estuvo El viernes pasado Exactamente Qué fenómeno Santi los venenosos Un grupo que se llama Los venenosos Y estamos todos músicos Mayormente Del ambiente del cuarteto Somos unos pocos Los del folclore Claro Pero también somos Corteteros en el fondo Así que Se prenden todos Sí, sí Tenemos bastantes juntadas Con el grupo Qué lindo Qué lindas estas cosas Que la música te regala Hablamos de cosas lindas Hermosas En este caso Iván Lo positivo Lo de Santi Lo de los colegas Lo de la Sole También momentos Difíciles Tristes Hace poquito tiempo Y por qué Te lo traigo De colación Porque bien vale la pena Aprovechar este micrófono Para ese homenaje A alguien que te dio También una oportunidad En cuanto a una persona Que lamentablemente Se fue Que estaba en el sello Que te dio la oportunidad En tu camino también De la música Sí, me voy a hablar La verdad que me tomó Por sorpresa Carlos Clavins Titular del sello Crystal Music Con el que venía trabajando Desde el año 2010 Lo conocí mediante Carlos Tapia Un gran amigo Que ahí me está Siguiendo Está acá en Río Cuarto Y bueno Me está escuchando Gracias a Carlitos Tapia Cuando grabamos En el año 2010 Un disco que hicimos Fue producción de Carlos Tapia Y la idea era sacarlo Mediante un sello Discográfico Ahí me presenta Él a Carlos Clavins Trabajamos de manera Independiente Al comienzo Solamente fue Por hacer la edición De disco y nada más Luego Carlos De esa manera Me conoce a mí Empieza a interiorizarse Lo que venía haciendo Y me propone Hacer una producción A través del sello En el año Comenzamos en el año 2012 Y finalizó en el año 2013 Con la presentación Del disco Por eso Que fue el que El que me dio Tantas alegrías Tantas cosas hermosas En el camino En el cual Bueno Carlos Clavins Fue productor De Facundo Toro De Los Cuatro de Salta De Mario López Quiroga Gustavo Guichón Una trayectoria En el ambiente Del folclore Y del tango Y una persona Muy pero muy querida Hay veces Es complicado ver Productores tan queridos En el ambiente Porque no deja de ser Un negocio Hay veces Y bueno Se desvirtuó un poco La pasión Por la plata Muchas veces Y él la verdad Que se brindó Por completo Y bueno Hace muy poco Un mes de la acera Aproximadamente Que ha fallecido Y bueno Me quedan los mejores recuerdos Y el aprendizaje Tremendo Que me dejó Carlos Un tratamundo Tenía muy clara Entonces Recordándolo hoy Era hacerle por todo Lo que he hecho En estos años Y seguramente Claro Además de musicalmente Te ha acompañado En consejos Y demás Es impresionante Para poder sumarse A tu carrera Porque hacíamos viajes Con el disco Por eso Muchos a lo mejor No lo saben Pero hicimos viajes De difusión Como se hacía Hace años atrás De llevar el disco Puerta por puerta A las radios Y la verdad Que con Carlos Eso hizo con Facundo Toro Para hacerlo conocido Exacto Entonces En el momento Que sale esta idea Eran muchos viajes Largos De mate Y mate Mano a mano Con él Y viajamos Estuvimos por Santiago del Estero Tucumán Salta Y conocer lugares Conocer colegas Conocer mucha gente Gracias a él Y bueno Le enseñan Bueno Dicen por acá En la transmisión En vivo A través de Facebook De lb16.com Raymundo Juan 10 Dice Iván querido Saludos Agustín Montero Dice saludos Desde San Pacho Mi querido hermano Iván Del club Colonia Unida Bueno Muchas gracias Lole Gatica Dice Lo conocí cuando vino a Elena Y tenía tan solo 9 o 10 años Y mira lo que es ahora Impresionante Nunca cambió Su dulzura De su voz Que genio Iván Adriana Gionco Dice Esa Iván Y hay algunas personas Que nos mandan mensajes También a través del 358-481-5454 De Whatsapp Habrá dejado algo por ahí A ver que dice Hola Ivancito Hola los chicos De la mañana de Limón Iván No te olvides Quien fue la primera Que te enseñó A manejar las cuerdas vocales Yo Un besito mi amor Los quiero chicos Querida Carlota Señorita Querida Carlota Hace muchos años La felicitamos Porque sabía que está embarazada Si Ah no me dirá vos Ah bueno Le tiro la primicia O ustedes se creen Que vamos a hablar de Eva De Dominici Nomás que está embarazada Ah bueno Carlota Está embarazada No le vieron la buzarda No Cumplió los años Te has confundido A todos los pasos Ah es otro Entonces Perdón me confundí Bueno Listo Había más mensajes Dale nomás No no Mirá Acá hay uno que es medio loco Digamos Porque A ver para ¿Dónde está? No me lo sacaron Creo que era más abajo Acá está Acá está Mirá En la zona rural Esto es Mirá Hola Iván Mi nombre es Mónica Coniglio Ya es Coniglio Mirá Mónica ¿Conocés a alguien? Creo que sí Supongo de dónde Soy de Santa Flora No tengo el gusto De conocerte personalmente Pero sí estuve en el campo De tu abuelo Y jugaba con tu papá Me alegro que tu camino Cada vez sea más importante Cariño Mirá vos Muy bien Es cierto Es cierto Recuerdo No sé si será su hermano O quién Pero sé que había un Coniglio En Santa Flora La verdad que somos varios Los Coniglios Con esto de las redes sociales Ahora descubro que somos Muchos más Mirá vos En la ciudad Y en la región Que antes Bueno que vayan firmando Claro El árbol genealógico Que podemos reclamar A ver si hay alguna herencia Más o menos O en todo caso Si se quieren sumar A lo que hay No, no, no Hay poco Che, grande Iván Desde Coronel Moldes Un abrazo Mirá, mirá Increíble Dice Bueno, dice Por fin la radio Se va a llenar de buena música Grande Iván Coniglio Los muchachos de la metalúrgica Estamos con vos Dicen por aquí Muy bien De ese Gustavito Allen Qué lindo Contento Hoy casualmente Un oyente Nos reclamaba Dice Che, ¿por qué siempre Música centroamericana En el comienzo Y nunca folclore? Y se equivoca Porque ayer Habíamos puesto Destino San Javier Antes de ayer los Guairas Y hoy en vivo Iván Coniglio Ya cumplieron la cuota No, pero Hagámoslo que se caliente Que cante una centroamericana Iván Chao Uh, a ver Para acá Yo no sé Por qué razón Cantarle a ella Si debí aborrecerla Con la fuerza De mi corazón Todavía no la borro Totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces Que he tratado De olvidarla Y no he logrado Arrancarla Y un segundo de mi mente Porque ella sabe Todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible Que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo Fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces Lo hace para entretenerme Y es así Y es así ¿Te acordás que la corrías Un poquito Y ahí nomás Ya estaba listo Bueno Iván ¿Qué otras cosas Vos crees que la música Te ha aportado Además de conocer Como vos dijiste Que me encantó Esa parte Porque en ese conocer Tuviste algo Muy abarcativo Y en todo caso También la pregunta Es ¿Ya tenés Un objetivo Más Claro De lo que querés Con la música En tu vida? Porque dijiste También al inicio Que no sabías Que iba a pasar Por donde iban a salir Las cosas Es que yo creo que Desde muy chico Tuve claro De que tenía Que ser ese mi camino Lo arranqué con miedo Yo empecé cantando Los actos escolares En la colonia 25 de mayo Sobre la pista De Soledad de fondo Y tiempo después Pablo Nievas Un gran amigo Nos está siguiendo también Sí Un abrazo grande Estuve con él El fin de semana Él me propone Empezar a Acompañarme En un fogón de Holberg Y ahí empezó todo Ahí empezó Fue como un juego Y el tiempo Vimos que Llamaba mucho la atención Que era muy pequeño Porque la verdad No tenía Educación vocal Era medio de oído No cantaba Muy afinado Que digamos De hecho De vez en cuando También pasa que no estoy Muy afinado Pero bueno Y bueno La cuestión es que Empezó todo como un juego Y al tiempo Me di cuenta Que ese era Mi camino Me acostumbré A resignar cosas Que para mí No la siento Como Uy pucha Dejé de hacer esto Por la música En el momento En el momento Que todos mis amigos Estaban En su adolescencia Como yo también Y De perderme Festejos De cumpleaños De perderme Algunos viajes De perderme Cosas Pero Más que perdía Era una prioridad En mi carrera La música Lo que me decía Lo que me decía recién Es que me dejó Aparte de conocer Yo creo que El saber Y luchar Por algo Desde chico Porque también Las cosas No son fáciles Como uno cree Y luchar junto A mi familia Darme una mano En ese camino ¿Cómo elegís Las canciones Para el disco? Digo Hay alguien Que también Te sugiere algo Participa alguien De la familia Alguien cercano Escuchás A los A los Colegas Te Te nutris De lo que El mundo De alguna manera Va 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 diciendo Con Con los me gusta Las redes sociales Es un poco de todo Es un poco de todo Pones todo Sobre la mesa Y decís Bueno Este tema Tiene que estar En el disco Por esto Es que Hoy en día La verdad Que nosotros Tenemos que tratar Para vivir de la música Es muy complicado O sea No es imposible Es complicado A veces Tenés que resignar Lo que te gusta Por lo comercial Exacto Que se entienda bien La pregunta Sí, sí, claro Con respecto A la pregunta Siempre que elijo Las canciones Según para qué fin sea Claro Al acotarse Mi idea Era grabar un disco Al acotarse Dos canciones Priorizo a veces Lo más comercial Como quien dice Si tuviera la posibilidad Si tuviera la posibilidad De grabar un disco De más canciones Podría grabar Diferentes ritmos Y darme gustos Más que otra cosa Y yo lo que quiero Hoy en día Es que mis canciones Se escuchen No solamente Los jóvenes Sino los grandes También Que sea Que no sea Hay veces El folclore Es medio reacio A los jóvenes Nada encasillado Claro Algo abarcativo Algo abarcativo Porque muchos Se encasillan En que si es folclore No lo escuchan Exacto Y la gente grande O la gente Que defiende el folclore Que si no es tan folclore Tampoco lo escuchan Entonces Tiene que ser una unión De esas dos cosas Que sea comercial Que tenga un poquito De lo folclore Y un poquito De lo fusionado Dice por acá Carlitos Tapia Que te conoce bien Dice Pedile videoclip Que es una debilidad De un tema De Miguel Bueno Esa es una idea Que tengo En algún momento Si hacíamos el disco Entero Digamos Con muchas canciones Era una De la idea Era reversionar Videoclip De Miguel Alejandro A ritmo de Taquirari Pero acá le voy a hacer A ritmo Más de canción Si quieren Como vos lo quieras Iván Morilio Es imposible Vivir sin ti Juro que no puedo Continuar así La soledad Me mata poco a poco Y me vuelvo loco Si no estás aquí Recuerdo el día En que te perdí Pienso en esa noche En que te conocí Tantas imágenes En mi cabeza Y es como si fuera Un videoclip ¡Vamos! En mi noche Yo te sueño Pero me despierto Si no estás aquí Quiero tenerte A mi lado Te quiero sentir Yo no sé Qué es lo que haría Daría mi vida Por tener tu amor Cariño Mi vida Te quiero Cariño Mi vida Te quiero Muy bien Buena Iván Muy bien Muy bien Y qué bien Trajiste coristas Está preparado Tiene un par de Son los defectos especiales Lo quiero felicitar En vez de defectos especiales Muy bien usted Ahí Qué lindo Qué lindo que sale esto viejo Uno cuando arranca Ya no quiero volver más Martela No hay panorama Vamos derecho Hasta las 10 de la noche Vamos derechito con Iván Qué lindo Bueno Porque uno disfruta Mirá la gente Soledad Rosia Nos dice Qué buena persona Iván Buena familia Excelentes personas Su mamá Sus hermanos Saludos y muchos éxitos para él Muchas gracias Soledad Un abrazo grande Bueno Bueno Dice Gladys Buenísimo Graciela dice No estés nervioso Deja quieta la guitarra Dice Ah pero yo soy Perdón el término Pero soy culo inquieto Así Mirá Acá nos manda una persona Con una peluca Allí todo Dice Muero por conocerte Iván Te amamos Y acá manda una foto Dice Formación de colonia Del 25 de mayo Iván a la derecha Mirá acá está Mirá Qué bueno Con la camiseta de River Sí Ahí era la parte del hielo De Cuclín Era para sostener el hielo Ah era en verano Mi hermano Mi hermano Y la formación Sí, sí, sí Encima la camiseta Viene al estilo de selección argentina Claro, claro Los bastones bien celestes Sí, señor Sí, bueno Qué lindo recuerdo Dice por acá Otro de los oyentes Marta hermosa canción Iván un abrazo Siempre con tu alegría Y tu humildad Graciela dice Oh hermoso Qué lindo cantás Y qué voz tenés Y besos Y corazones Y un montón de cosas Que interactúa la gente Mientras nos sigue Por lb16.com En la transmisión Bien Vamos a tener que ir cerrando Pero ¿A dónde? Ya llegó el verdugo La felicidad Ahí está Pero me caigo Y me levanto No lo quería mirar al operador Lo miré y me hizo así Basta Se acabó el tiempo Sí, ¿sabés qué pasa? Que este debe haber perdido Contra Colonia Unida Rodeo Viejo Con el 25 de mayo Cuando le metió 3 No, no, no Por último Te voy a hacer una pregunta Voy a hacer una pregunta Pero no tampoco Es una cosa de locos Simplemente porque uno Conociendo por otras cuestiones Este La idea es También en la vida En la vida Más allá de lo De lo musical De lo profesional Y demás Este ¿Qué esperás ¿Qué esperás para tu vida personal? Digo Y bueno Para, no lo pienses tanto Recién Recién ya lo largaste Así Todas las respuestas Ahora lo estás pensando No, no Estoy muy bien Tengo una familia hermosa Tengo una compañera Tengo una compañera Que me banca mucho Que me acompaña también Así que Ya con eso basta Iván No, y en ese sentido Iván También te gustaría Tener una familia Digo como la que tenés Sí, sí, claro que sí Todavía creo que no es el momento Pero la verdad que sí Me encantaría Y en este momento Lo veo que disfruto mucho De mis sobrinos De parte de la familia La nueva generación que viene Y bueno La familia siempre es importante Que se vaya agrandando Pero bueno Vamos a darle un poco más de tiempo La verdad que todavía no La Pucho los tiene locos a todos Claro La Pucho Él se pensó que era todo De toda cara Claro Yo sabía que había una Había una pregunta Intimidante Alguna espina también En el camino Iván, de verdad Estamos reagradecidos Miró los mensajes de la gente No, no es impresionante Estamos reagradecidos Porque bueno Sabemos que también Tenés tus obligaciones Hoy nos diste La hermosa oportunidad De poder compartirte Con la audiencia Sí, no importa En tu música Y bueno Diciarte todo lo mejor El éxito A seguir así De esta manera Che, a él lo llamé Más temprano Que a Santiago Dadone A Santiago Dadone Lo llamé a las once y media Doce de la noche A Sergio López Lo llamé a las una de la mañana Fui mejorando A él lo llamé Hoy a la mañana A las ocho de la mañana Lo estoy llamando de antes No sé por qué se enojan Dejame mandar un saludo grande A Jeremia y Joaquín Fernández Están haciéndole aguante Mientras yo estoy cantando Siguen trabajando En especial a Joaquín Che, tiene que ir al médico No puede ir al médico Pero bueno Muy bueno muchachos Los felicito Soy Roberto de Melo Dice por acá Está No, bueno No le podemos hacer comentarios A los familiares De Hay uno que está opinando De los familiares Cerca Ah, claro Uno con una peluca negra Sí Se disfraza de todo Decirle a Iván Que le mande salud A Margarita Dalagos Tiene 94 años Es hermana de mi abuelo Mi tía Mi tía Un abrazo grande Para la tía Margarita Que siempre Y a mi tío Aurelio Que son los dos coniglios Que han quedado De los más grandes De la familia Que siempre escuchan la radio Y a mi abuela Hace una semana Tuve la pérdida física De mi otro abuelo Mi abuelo Juan Canale Y bueno Le quiero mandar un abrazo A mi abuelo Y a toda la familia Perfecto Ricardo Abaca Que siempre nos escribe También Un abrazo grande para él Ivancito Mil gracias Por favor Gracias a usted La pasé bárbaro Como siempre Es un gusto Compartir un rato con usted Y a su disposición Cerramos con Con lo que vos quieras A ver qué hacemos ¿Qué hacemos? Lo que vos quieras Algún género en particular Quiero cerramos con folclore No, no Lo que vos quieras No, no Ustedes querían algo de cuarteto Dale Ahí está Cerramos con eso Bueno, a ver Ahí está Iván Coniglio entonces El acústico A mi me gustan los caligari también Vení y has estado Con los caligari Yo no quiero meter Púa Pero ha sido enganchado Con 10 o 15 temas Y nos vamos con eso La famosa frase Pero 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 Bueno Esto es una canción Que Bueno, dale Vamos con algo de los caligari Esto es una canción No, no Vamos a andar cambiando tanto Esto es una canción Que habla un poco De la lucha Que tiene el músico Y veces Particularmente Habla de 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 lo que vivieron Los caligari Pero la hacemos Un poco propia Muchas gracias Cada vez que pienso Y me doy cuenta Donde estoy Y entiendo menos Nunca supe bien por qué Ni en qué momento Me empezó a ganar A mí este sentimiento Tan buenos momentos Tanto andar como el Quijote Contra el viento Tanto miedo de vivir En la aventura De tratar de ser feliz Con mi locura Tantos amigos Tantos amigos Tantas cervezas Tantos vagartos Tantas princesas Las razones Que me hacen Aguantar Tantos kilómetros Yo recorrí por vos ¿Será que todavía Me hace feliz? Hay tantas cosas Que se pueden complicar Pero antes muerto Que dejar de soñar Si no sabes caminar No corras que podes caerte Eso ya lo viví Ya me caí No me mataron Y me levanté Y ahora estoy más fuerte Listo para seguir Voy a reír Y si tu vida Es el mar Hace la plancha Y deja de patalear Mañana Todo vuelve a comenzar Que corran Todos los demás Nosotros vamos Caminando Para llegar No hay que correr Muchas gracias Tan solo hay que Seguir andando Que corran Todos los demás Que corran Todos los demás Que corran Todos los demás Está terminando El acústico En la mañana Del limón Por Radio Recuerdo Iván Coniglio Gracias Iván Por bajarnos Por venir a acompañar A toda la audiencia De LB16 Muchísimas gracias A ustedes Nuestro cariño Como siempre Gracias El abrazo a todos Gracias Una mesa de radio Con voces amigas Que piden permiso Para entrar De LB16